El mic, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias, gordos! ¡Vení más cerquita! ¡Sí! ¡Más cerquita! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ya, ya! Vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos Como me deseo Como me deseo Llevo al sur Como un destino del corazón Soy del sur Soy del sur Como lo aires del Vandulemon Te quiero sur Te quiero sur 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 Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como el sur Como el sur Como tu cuerpo Y la intimidad Vuelvo al sur Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Sor. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Qué razón caro! ¡¿Quién es el brasileño? ¡Un casco! ¡No! ¡Ah, no! ¿Quién es el brasileño? ¡Venga! ¡Eh, mira! Es importante por esa canción. No, solamente uno. No, 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 no. ¿Cómo hacemos? Una sigaretta. Ma che finisca questa sigaretta. Tu mi dirai di sì, mi dirai di no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuesta cigaretta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.